Esto ya es inminente, Sergio Ramos será nuevo jugador del Paris Saint Germain. Os doy mi opinión y los detalles de ese fichaje. Me da mucha lástima realmente de que Sergio Ramos finalmente haya aceptado lo que os comento, en mi opinión. Ya esto lo ha informado primeramente RMC y luego Fabrizio Romano lo ha verificado en sus redes sociales. Ya sabéis que yo siempre me fío muchísimo de este periodista, el cual tiene un nivel de credibilidad al 100% en mi opinión. Cuando algo dice Fabrizio es que es real. Y bueno, pues está hablando ya de que está ya a punto de hacerse oficial el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint Germain. Sergio Ramos se marchará a un club directo del Real Madrid en la Champions League. Es decir, puede ser que caiga la coincidencia de que en la próxima edición de Champions League, pues haya en algún momento de que el Real Madrid se enfrenta al Paris Saint Germain y se enfrente por ende Sergio Ramos al Real Madrid. Qué raro sería, ¿verdad? Qué raro sería ver a Sergio Ramos con la camiseta del Paris Saint Germain enfrentarse al Real Madrid. Pensadlo bien, pensadlo bien, por favor. Realmente incluso en ese partido estaría dolido, estaría dolido. Os informo cómo va a ser esa negociación y ese fichaje y pues daré mi opinión a ello. Fabrizio Romano informa primeramente en su cuenta de Twitter oficial, se unirá a Sergio Ramos al Paris Saint Germain en los próximos días. Ya que Mohamed Bouhafzi, no sé si lo he pronunciado bien, informado, lo ha informado él, se espera que se someta a una revisión médica en los próximos días como nuevo jugador del Paris Saint Germain. Luego hay otro tuit que nos informa un poquito más detallado lo que viene siendo el nuevo contrato de Sergio Ramos. Dice, el PSG se acercó a la gente de Sergio Ramos en enero, en enero, señoras y señores, fijaos, eh. Dice, después de abrir las conversaciones en abril, en abril, le han estado ofreciendo un contrato de dos años como Sergio siempre quiso. Quiso. Ramos firmará hasta junio del 2023. Ahora, el PSG planea anunciar los acuerdos de Hakimi a Graf, Sergio Ramos y Donnarumma en los próximos 15 días. ¿Qué equipazo se estará haciendo el PSG? Y de hecho, os voy a mostrar cómo sería el once titular del PSG. Vamos a hacerlo con nuevos fichajes para que se vea un once llamativo y cambiante a lo de la temporada pasada. Sería Donnarumma en portería. Hakimi a Graf, lateral derecho. Vamos a poner a Kimpembe de lateral izquierdo porque puede jugar ahí. Centrales, Marquinhos y Sergio Ramos. En el centro del campo, Marco Berratti, Vignaldum y Ángel Di María. Y en punta, de momento lo que mantiene el PSG es Neymar Jr., Kylian Mbappé y Mauro Icardi. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y lo peor de todo es que creo que el PSG, como ya sabemos que derrocha dinero y no hay límites para ellos, seguirán fichando. Seguirán fichando. Estoy seguro que acabarán fichando. Bueno, qué burrada, chicos. Qué burrada lo que está haciendo el PSG. Al final ya lo hemos visto también. Es decir, el PSG mucho equipazo, mucho equipazo, mucho equipazo, pero al final se la pega. Vale, que llega a finales, alguna final. Pero al final se la pegan. Es decir, este equipo que tiene el PSG, no solamente el que va a hacer, sino ya el que tenía, yo creo que ya le daba para ganar una Champions League. Y siguen fracasando y fracasando y además con ese equipazo que no han ganado ni la serie de su liga. Es decir, ni la League One han ganado. Entonces, al final es como maneje todo esto como equipo. Yo creo que ahora mismo, pues bueno, ya sabéis que el míster es Mauricio Pochettino, el cual a mí personalmente no me gusta. No me gusta a mí Mauricio Pochettino. Pochettino, considero que Tuchel era mucho mejor entrenador que él, pero al final, pues es lo que os digo. Al final ya lo estamos viendo incluso en competencias internacionales, donde Francia ya se ha ido al carajo. Y aquí cualquier equipo que le ponga más ganas te puede reventar el partido. Yo sigo confiando, sigo confiando de que Kylian Mbappé conseguirá la fórmula para marcharse sin ningún problema. Donde a lo mejor, pues bueno, el país añermen que ponga un precio y que al final, pues que se da a los deseos del jugador que se quieran marchar. Yo tengo la confianza. Que lo veo probable cada vez menos, no lo voy a negar. Cada vez menos probabilidad. Ya lo he informado en el primer vídeo del día, donde considero que puede hacer lo mismo Alka Laifi como hizo en su día Bartomeu con el burofax de Leo Messi. Entonces, tengo respectivamente algo de mi edito en ese aspecto y bueno, lo dicho. Sergio Ramos en el Paris Saint Germain, al final ha conseguido dos años y mi opinión personal. Has querido un año más, has querido un año más para cambiarte de país, cambiarte de país, vivir en París y empezar de cero. Es decir, estar en un vestuario que no vas a ser, no vas a ser el gran gestionador de vestuario que has sido en el Real Madrid. No tendrás la importancia que tenías en el Real Madrid. No vas a mandar tú ahí en el vestuario, evidentemente. No vas a tener, pues, esa gran referencia. ¿Vale? Te puedes llevar muy bien con Neymar, te puedes llevar muy bien con algunos jugadores. Pero no vas a tener la importancia. Es decir, cuando tú ya veas que tus galones son muchos menos de los que tenías en el Real Madrid y que ya estabas acostumbrado, pues te vas a dar cuenta que a lo mejor incluso era mejor estar un año en España y con el Real Madrid. Que seguramente te hubiese renovado año por año. Pero tu impaciencia y luego el hacerte el despistado de que no sabías que había fecha de ecabucidad. Donde tú mismo has confesado de que le comentaste a Florentino Pérez que planificaran sin ti. Y esto, evidentemente, es porque el Paris Saint Germain, como bien se dice con Fabrizio Romano, ya había contactado con la gente, con tu agente, Ramos, ya en enero. Habían retomado conversaciones en abril. Pues claro, pensas que dos años, el Real Madrid uno. Uy, cuidado. Pues al final, al final, te tengo que dar las gracias por todo lo que has dado, la verdad. Pero me parece un poco triste el motivo por el cual te has ido. Te lo puedo comprar el hecho de que tú mismo digas, me apetece cambiar de equipo, me apetece cambiar y vivir en otro país, me apetece vivir otras ligas. Y es totalmente respetable. Pero de verdad que por un año más te has marchado al Paris Saint Germain, un rival directo del Real Madrid en Europa. ¿Qué querés que te diga? Yo te lo voy a agradecer mucho, de verdad, Ramos, todo lo que has dado por el Real Madrid, pero me parece un poco lamentable el final, ¿no? El final de la historia. Porque yo te veía como un jugador claro de que podría retirarse en el Real Madrid como un gran símbolo histórico del club, que lo eres, pero imagínate si te hubiese retirado en el Real Madrid. Pues has quedado como una leyenda absolutísima, ¿eh? Por encima de muchos, por encima de muchos. Es una lástima, la verdad. Al final, pues has preferido seguramente entre el dinero y... Y pues los años de contrato, que yo creo que los años de contrato va vinculado al dinero. Así que esta cosita de que nos contaste en 2019, era, ¿no? En 2019 cuando te querías marchar a China, que luego lo desmentiste, que jugarias gratis hasta... De hecho, que jugarias hasta gratis en el Real Madrid. Pues, claro, yo al final me siento un poco engañado, ¿no, Ramos? Y bueno, pues nada, lo dicho. Esta es la información. Sergio Ramos será nuevo jugador del Paris Saint-Germain. En dos semanas prácticamente será oficial los tres fichajes brutales del PSG. Quiero que me comentéis en la caja de los comentarios si creéis que este equipo opta por ganarlo todo, ¿vale? Un saludo y darle un buen me gusta a este vídeo. Os tengo una cosa muy preparada para todos vosotros y se trata de una liga online. Así que a los que ya quieran empezar a participar, quiero saber vuestra opinión en la caja de los comentarios, ¿vale? Porque se viene, se viene gorda, gordísima, ¿vale? Se viene gordísima. Así que si te quieres enterar, sígueme por redes sociales y te daré pistas. JkcLife en Instagram y en Twitter. Quiero hacer una liga masiva, una liga que haya un montón de gente y que gane el mejor, porque el que gane tendrá premio. Aviso. Chao.